¡Suscríbete al canal! Bueno, dos géneros, mejor dicho Que a mí me encantan, particularmente Me encantan los juegos de cartas En este canal hemos subido muchísimos juegos de cartas Deckbuildings El favorito de todos siempre ha sido Slade Spire Igual que el mío, porque por cierto, llevo tiempo sin subirlo Y no creo que lo suba hasta que haya nuevo contenido Porque, bueno, lo hemos quemado bastante Y, bueno, los roguelike ¿Qué deciros? Aunque no sé si es un roguelike O un roguelite ¿Sabéis? Con T o con K Diría que es T Un roguelite, ¿vale? Que tiene el concepto roguelike Pero un poquito Ciertas cosillas, ¿no? No del todo En fin, el juego acaba de salir Ha salido creo que el 8 de diciembre Por lo cual tiene ya más o menos casi dos meses en el mercado Y parece que tiene un buen roadmap aquí Lo cual me gusta Me encanta que las empresas Las desarrolladoras, mejor dicho Fijen un roadmap Un roadmap es simplemente que van marcando los objetivos Que quieren ir consiguiendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Y eso está bastante bien Te van marcando aquí, por ejemplo Capítulo 1 Nuevos héroes Dificultad Misiones Etcétera, etcétera, etcétera Y eso está bastante bien Early access Argor Bueno, aquí te va poniendo, ¿no? A ver, lo de la dificultad Ragnarok update Un nuevo héroe Blah, blah, blah A ver, no he visto mucho Además que está en inglés Me fastidio un poquito Porque seguramente hay muchos conceptos Mecánicas que me gustaría entender del todo Y como soy bastante imbécil Pues no entiendo la mitad de las cosas ¿Qué es esta? Master level 3 Representa al total combinado De todos tus héroes desbloqueados Ok En fin El juego es bastante sencillo Creo Por lo que estuve viendo Tienes 3 héroes Y con ellos tienes pues que jugar cartas Y derrotar al rival ¿Vale? Así Esa es la premisa Ahora las mecánicas y demás Pues ya las descubriremos juntos Vamos a probarlo Play Capítulo 1 Uh, tiene historia Tiene lore Eso está bastante bien Aranax La reina no sé qué Brutka es Colmena O legión O algo así Selección de dificultad Lore Vale, aquí te cuenta el lore Del escenario Artefactos Ah, mira Aquí está el concepto de roguelite ¿No? Que conseguimos artefactos Que mejoren a nuestros héroes O Les den ciertos beneficios ¿No? Incluso perjuicios también Porque te pueden dar cosas Y quitarte otras Supongo Tus habilidades melee Hacen un daño extra Ok, si tienes diferentes artefactos Que puedes ir consiguiendo Para, pues Progresar mejor ¿No? Dios, hay un montón Mira tu ultimate Tiene un coste reducido El 50% Migras 4 vidas Cuando añadas esto a tu mano Bestiario Los enemigos Qué guapo Hay bosses también Aranax Héroes Ah, mira Puedes bloquear a los Renekton Y la Lilia Alistar Ashe Anador Vale, dificultad Pues normal, ¿no? Sin modificadores 5 corazones Aquí casi más experiencias Más experiencias Más experiencias Un solo corazón Más vida Más daño Bla, bla, bla Qué guay, tío Cada capítulo tiene 5 dificultades Completar la dificultad actual Desbloquear la siguiente Las dificultades todavía están en proceso ¿Vale? Se seguirán añadiendo más complicaciones Con el tiempo Bla, bla, bla Vale, Anador ¿Este es nuestro héroe? ¿El místico del bosque? Poca ofensiva Poca defensa Bastante control Normal Normal, ok Podemos elegir aquí A 3 héroes Hay que elegir siempre a 3, ¿no? Con los que jugar Pues hay que elegir a Aurora A Leon Y a Milady Y aquí te marca, pues, combinado Tus atributos Tenemos más o menos un poquillo ataque Poca velocidad Más o menos utilidad Endurance Será como Aguante, ¿puede ser? Vale Aquí tenéis la Sith Que no creo Bueno, no sé La que la voy a utilizar ¿Desbloquear? ¿Puedo desbloquearla? Ah, no Tengo cero Los héroes irán llegando Poco a poco, ¿no? A ver, probemos Capítulo 1 Anador Ojalá lo traduzcan al español Moraría mucho Objetivos Cada capítulo Tiene su propia storyline ¿No? Su línea argumental Derrotar a un super élite Vale Hay que derrotar a los super élites Para ir progresando con los demás ¿No? El medidor de corrupción Aumentará cuando explores el mapa Y actives nuevos nodos Cuando el medidor de corrupción Esté completo Esté lleno Se activa un fragmento De corrupción Vale Umbra La luna oscura Vale Supongo que cuando Cuando completemos esto Se irá llenando esto Y cuando se llene esto Aparecerá esto ¿No? Oh, mira el tablero Qué guapo Widowmaker Storyline Esto es un evento ¿No? Info de enemigo Vale Muchas señales De alerta Aparecen en el área Y algunos aventureros No sé cuánto Mentor Village Village Wow Qué bonito Vale Hemos activado un evento Que ha aparecido en el mapa Es un enemigo ¿No? Y creo que será el élite Es este ¿No? El élite verde Puede ser Nosotros estamos aquí Hay que ir llegando Como Esto es también como Un poquito Como Slade Spire ¿Os acordáis que ibas avanzando En diagonal? Esto es un combate Y esto es Un altar Dice Reza a los espíritus Para ganar Mejoras permanentes A tus héroes Más uno ¿Eh? De corrupción Supongo Cada provincia Tiene tres espíritus Que protegen Y guardan Y bueno Y guardan La provincia Vale Le rezamos No sé cuánto Los altares Cuando juegas un espíritu Presentará tres bones Selecciona un bone Luego el héroe para aplicar Vale Un beneficio Y un héroe que se lo quieras aplicar Puedes hacer reroll a los bones Si tus héroes Están asignados O alineados Con ese espíritu Vale Entonces Argos Poder arcano Y resistencias Poder de luz Y resistencias Poder de naturaleza Y resistencias Por ejemplo Si yo cojo Y luna Vale Confirmar espíritu Ahora tengo Cosas de la luz Entonces A él le iría bien ¿No? Porque él tiene de luz Más tres de resistencia A la luz Y menos cuatro De vida máxima Tres de poder de luz Menos nueve De vida máxima Dos poder de luz Y menos cinco De vida máxima Joder macho Que es el poder de luz El daño Puede ser Ah pero no quiero perder No quiero perder vidas O sea No quiero perder vida máxima Menos cuatro Voy a darle esto Se lo voy a dar a él Que es el que más tiene Ha perdido 35 A 34 Entonces Le ha dado Le ha dado que una carta O le ha dado el beneficio ese ¿No? Vale Entiendo Aquí tenemos Un cofre Un combate Voy a por el cofre ¿No? Recompensas Un objeto Y tres habilidades Un loot crate Vale Me ha dado ítems ¿No? Me ha dado una piedra Ganas tres piedras De anador Úsalo para desbloquear Héroes de anador Un objeto Que recupera seis de vida Tiene una carga Habilidad Fisura mágica Hace cuatro de daño Y hace combo Aplica un dispel Por CP Este es para él Este es para él Y este es para él ¿No? A ver Backpack Ah Aquí podríamos organizar Supongo Las habilidades de cada uno Y demás ¿No? ¿Dónde puedo ver Las habilidades nuevas? Eh Eh ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he quitado? Vale He quitado esto Pero sigue marcando Aquí arriba Como que hay nuevas ¿Cuáles son? Las nuevas ¿Cuáles son las cartas Nuevas que he conseguido? Quiero verlas Ah Vale Soy bastante imbécil Vale Dos de diez De corrupción Vale Activar nodos Que son Estos son los diferentes Nodos Supongo Aumenta uno La corrupción Ok Dice El cataclismo ocurrirá Cuando las medidas de corrupción Esté lleno Ok Si llego Aquí Antes de la corrupción Bueno Antes del cataclismo Puedes usar su esencia Para mejorar Una carta Ah Vale Restora Vale Recupera la vida Compra cartas Mejor Y recupera la vida Vale Puedo hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿No? Quiero poner un combate Los enemigos responden Después de un turno ¿Qué toca hacer? Ah Vale Aquí puedo ver las cosas De los enemigos ¿No? Bueno Tienen más vida que yo Luchar A ver ¿Cómo es el combate? Set hero positions Ah Puedo alterar las posiciones De cada uno ¿No? En función De sus defensas Vale Voy a dejarlo así A ver ¿Qué pasa? Tu turno Ronda uno A ver ¿Qué hay que hacer? Me va a pegar De cinco ¿No? Si me va a pegar De cinco ¿Cómo me puedo defender? ¿Qué es el shield steel? Gares un escudo Igual al daño Que realices Multi strike Hace cuatro años Una línea Hace cuatro por dos Esto es una quemadura ¿La quemadura qué hace? Vale Recibe tres de daño Después del turno ¿No? ¿Y si hago esto? Ah No puedo Vale ¿Pero cuántas ¿Cuántas cosas puedo hacer? Resolve ¿Qué es resolve? Vale Reduces el AP De esta carta Por cada enemigo Que te está tarjeteando Entonces le cuesta uno ¿Cuánta energía tienen? Mis héroes Medidor de furia Vale Cinco vidas Corazones Ah, vale Pero no sé Cuántas Cuántas cartas puedo utilizar Las puedo utilizar todas Tres de daño Tres daño Ganás un escudo Un escudo De tres Dash Aplica dos CPs ¿Qué son los CPs? Ah Combo Points Vale Lo puedo utilizar Otras cartas Los Combo Points Robo una carta Y una carta extra Si has usado un Dash He usado un Dash Por lo cual supongo Que puedo robarla ¿No? Y ahora puedo hacer más cartas ¿Por qué? O si puedo Si puedo Aplica una inmunidad ¿Qué es eso? Ah, reduce todo el daño a cero ¿Y puedo ponersele a un compañero? Ah Se la pongo a un compañero No sé qué he hecho ¿Por qué no puedo atacarle? ¿Por qué no puedo? Es que no sé cuánta energía tengo Quiero decir No sé cuántas cartas puedo jugar Medidor de Furia La Furia es usada Para que tus héroes Usen sus cartas Ultimate Gana una de Furia Por cada AP gastado En la fase de cartas ¿No? Suelta aquí cualquier carta Consume la Furia Igual al coste de AP Clic para robar Tus cartas Ultimate 12, 15, 18 Ah, pero por consumo de esto No entiendo Inmunidad, inmunidad Y se mueven Se han movido, ¿eh? Ellos Es el daño que voy a recibir, ¿no? Vale, pero insisto No sé cuántas cartas puedo jugar Estoy un poco pesado con eso ¿Por qué no le ha hecho daño? Ah, eso no hacía daño Vale Hace 6 de años Recuperas 4 de vida 4 de daño y taunt Ah, 4 de daño y taunt O sea, puedo traer el agro, ¿no? ¿Ves? Ya no puedo utilizarlo No entiendo Me pone que cuesta 2 ¿2 qué? Ah, vale, vale Es esto de aquí Es que... Joder, no lo había visto, tío Vale, son las perlitas estas Que están en el centro Solo puedes jugar 3 O sea, 2 y 1 O 2 y 1 Vale, ultimates y barra de furia O sea, puedo invocar una ultimate ya Multi-strike de 3 Hace 4 De daño penetrante, ¿no? Expand ¿Qué es eso de expend? Vale O sea, esto hace 12 de daño Y puedo hacerlo aquí Vale, 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 vale Y esto puedo tirarlo aquí Breaker Haces uno de daño Que se dispersa Por cada punto de combo Ah, no tengo puntos de combo No No, no tengo puntos de combo Ah, vale, vale, vale Ya entendí cuántas cartas puedo jugar Joder, estaba preocupado con eso, ¿eh? Estaba súper rayado con eso ¿Qué me ha hecho? Ah, veneno Vale, ahora él puede jugar 4 Puede jugarlo todo, él 5 de daño en un cliff O sea, puede ser así Le pega a todos Wow, ese está muy cheto, ¿eh? Recuperas 4 de vida Vale, 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 vale Qué guapo está Ah, esto es en línea, ¿no? No puede pegarle a los otros Qué pena ¿Y tú? Tú sí ¿Y cuántos puntos de combo tengo? Esto es en línea ¿What? ¿Ha resucitado? Respawning next to... ¿Por qué? ¿Por qué resucitan? ¿Por qué resucitan? ¿Por qué resucitan? Final blow Ah, vale, hay que matar 3 bichos Vale, había que matar 3 bichos Estáis en la batalla Me da una habilidad Ah, vale, elijo que quiero, ¿no? O una habilidad O... Fireball Mira, 12 daño Esto está OP, ¿no? Pero yo ya tengo de eso Lava Bolt Meteor Strike Creo que no Fireball Sí que tengo, ¿no? Starter Vale, sí tengo Pues me llevo el oro mejor, ¿no? Qué guay Está muy guay, tío Y aquí puedo curarme O puedo pelear Vamos a pelear otra vez, ¿eh? Dos arañas Un oso Está muy guapo, tío Está muy guapo el juego Vale, ya entiendo Ya voy entendiendo más o menos el juego, ¿eh? Vale, este va a recibir 6, 6 Este es 7 Es mucho daño eso, ¿eh? Puedo traer el agro Del oso, por ejemplo, ¿no? Le voy a quitar de 7, tío No, es que se traigó el agro del oso No I failed Ok ¿Y dónde ven mis puntos de combo? ¿Cómo gano puntos de combo? Ah, los puntos de combo los gano con cartas usadas anteriormente, ¿no? Ah, mira, vale Tiene por 2 Ah Y cada hit añade un punto de combo O sea, cada golpe que yo le aplique Añade un punto de combo Por ejemplo, hago así Por 4 Entonces esto hace 4 de daño, ¿no? Y en expl... Ah, vale, vale, vale Voy entendiendo cosas, ¿eh? Voy entendiendo más el juego Está muy guay, ¿eh? El juego está muy, muy guay ¿Él resolve qué era? Vale Reduces por cada... ¡Ah! Porque enemigo que me tarjetee Por lo cual, podría haber hecho taunt Y tirar esto Porque costaría cero Vale, pues ponte la inmunidad mejor, ¿no? Sí Eso le va a pegar él Estos van a morir ahora Este está muerto Aplica 2 puntos de combo 2 puntos de combo O sea, 2 puntos de combo 2 puntos de combo Y ahora le pego Un montón Porque tiene un montón de puntos de combo, ¿no? Mira, tengo esto Ganado 2 de inmunidad En splash Wow Bueno, puede ser así Ah, que es en línea Vale Vale, 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 vale La ulti de esta es en línea En línea recta, vamos Que guapo está el juego, ¿eh? Me gusta un montón Ganas una inmunidad Por cada enemigo que te tarjetee Esto combina muy bien con el taunt A ver, yo me llevo el oro Porque realmente no sé muy bien qué... ¿Qué hay aquí? A ver Dos arañas y un lobo Vale, hagamos este combate Y luego vamos a curarnos al pueblo, ¿vale? Eh... Voy a poner a león aquí Vale, puede ser... Están stunned, ¿por qué? ¿Por qué están stunned? Ah, espérate ¿Puede ser? Puede ser porque son débiles a algo Igual son débiles a la luz Y les he puesto la luz delante Puede ser ¿Cómo puedo ver los detalles del bicho? ¿Esto qué es? A ver ¿What? Vale, esto sí que no lo entiendo del todo Esto que va a haber hecho un pizazo bien Pero están stunned Y no sé por qué Vale, una inmunidad a ella Para que no le haga daño Vale Tres de daño ganas un escudo Puede ser... Vale, puede serlo todo, ¿no? Pim Pim Y escudos Por el combo Perfecto Fireball Esto haría 8, ¿no? Pero prefiero hacer esto La verdad Me mete combo Vale, perfecto, ¿no? Buen turno Y esta es inmune, ¿verdad? Let's go ¡Eh, eh, 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 eh Me la pueden matar, ¿no? Vale, taunt Este puede... Este tiene un 3 Qué guapo está... Me está encantando ese juego, ¿eh? Me está encantando Pero... ¿Puedo mover? Ah, ¿puedo moverla de sitio? Pero perdería el turno, supongo, ¿no? Moverla de sitio Seguro que pierde el turno ¿Qué puedo hacer? Vale My ultimate is ready Blade store Vale, aquí puedo hacer Aplicar los combos ¿Qué ha robado? Blade fury Se lo ha marcado la nena, ¿eh? Y ahora, ¿contigo qué podemos hacer? Esto no aplica combo Vale Comeré daño, ¿eh? Cuatro Y seis El cliff El cliff tendré que hacerlo... Ah, no puedo hacerlo aquí Qué pena No puedo hacerlo en un objetivo muerto ¿No puedes hacerlo ahí? Ah, igual podía haberle puesto combo, ¿no? Aplicarle dos combos Y que este lo matase Bueno, pues, ¿puedes hacer esto? No 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 puede matarlo Va a comer daño ¿Y si hago así? Ah, puedo seguir actuando Me cojo esto y le pego... Ah, vale ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo como yo quiera? Ah, menos si ya he actuado, ¿no? ¿What? Ah, vale Gastas puntos de movimiento Gastas puntos de acción Vale, 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 vale Entiendo, entiendo, entiendo Pues está bien saber eso Gastas puntos de acción, ¿eh? ¿Por qué no le hace daño? Lo he vuelto a hacer mal, pero bueno Lo he vuelto a jugar mal, pero bueno Estoy aprendiendo, ¿eh? Uh Lanzamiento de daga Hace tres de daño Aplicas un vulnerable Esto ya lo tengo Absorbe Todos los Eh, de buffos menores En splash Este está guapo, ¿no? Vale, entonces ¿Qué es esto? Algo interesante Un evento Stone the sprout Una vegetación Corrupción No sé cuánto Vale Eh, pisotear el El sprout Es como el Joder No me sale la palabra, tío Que va creciendo Chiquitito, ¿sabes? Que todavía es pequeño ¿Cómo se dice, chicos? No me sale la palabra, vacho Y acabar con su miseria Ganas una maldición al azar Y pierdas de corrupción De esto Dejar al sprout Eh, solo Y obtener su nectar Ganas un item al azar Y ganas una corrupción Mira, y ahora este ¿Qué me ha dado? Me ha dado un elixir de algo, eh Ganas dos de AP Una cara Uh, eso está guapo Vale, pues puedo ir aquí Y aquí puedo supuestamente curarme Y todo eso, ¿verdad? Welcome to the trainer ¿Mejorar qué? La forja Aquí puedo forjar artefactos Hostias Tus habilidades meleas En 100% más de daño Este bonus se reduce 50% por cada enemigo Que te atargetee El alquimista Me vende objetos Recuperar 10 de vida Para todos los héroes Ah, aquí puedo mejorar cartas Cuesta cero, eh El cliff El cliff Puedo mejorar el cliff Me parece increíble Ah, puedo mejorar Todas las que quiera Vale, pues voy a mejorar Una cada uno, ¿no? Mira, cuesta cero Tres daños y ganas cuatro escudos Esta carta me gusta mucho, eh Ah, tengo usos restantes Pero usos restantes aquí En esta tienda, supongo, ¿no? Voy a mejorar otra O sea Cuatro quemaduras Este está guay Pero tampoco es para... Bueno, sí, está bien Parece que está... A ver Multistrike de 2 Se daño en línea ¿Qué diferencia hay de línea? Porque, a ver En línea solo va a haber Un enemigo siempre No entiendo Ah, bueno, claro Es para especificar Si el ataque es... Claro Para que no puedas atacar Los de al lado Entonces, esta es mejor Porque hace más daño Vale Vale, puedo ir aquí, ¿no? ¿Cómo llego? Ay, mira Aquí me he curado entero Bueno, en serio Evento, ¿vale? Cualquier artefacto Dice Le doy un artefacto Cualquiera De calidad azul Y me da Tres Pero no tengo ninguno Qué pena A ver Otro evento Uh, no es de 10, ¿eh? Recupero 6 de vida La vida... El equipo recupera 14 Y 50% de probabilidad De obtener una maldición Vale, hemos llegado Antes de la corrupción, ¿no? Dificultad fácil Vale Ganas un objeto Y los enemigos Ganan 25% de vida Aranax Pierde 25% de vida Y el equipo pierde 8 No sé cuánta vida Ah, tiene 120 ¡Dios! No quiero darle más vida Por si acaso, ¿no? Espérate Oh, mira Si llegabas antes De que se llenara Toda la corrupción Podías mejorarte Una carta Por cada corrupción No utilizada O sea, si yo llegaba Por ejemplo En 3 de 10 Podía mejorar 7 cartas ¿No? Ah, vale, vale Es que lo voy entendiendo Todo poco a poco, chicos Algo que pierda No, porque Perder 8 de vida Todo el equipo Me duele, ¿eh? Nah, voy a pelear con ella A ver el boss ¿Cómo es? Sí, voy a poner este aquí Dios ¿Cuánto daño me va a hacer este? ¿Qué es esto? Baraja 2 cartas de veneno En mi mazo Aplica 3 venenos Vale ¿Cómo podemos evitar El daño que me va a hacer Este, tío? No puedo evitarlo De ninguna manera, ¿no? Momento, momento Voy a utilizar primero El Crusader Strike Para aplicarles combo Podría traer aquí La tensión de este Vale Ahora, como tiene combo Pues va a ser Ignite aquí Y un Fireball Muerta Soy pro de esta mierda ya ¿Eh? Y tú Multi Strike Vale 5 Esto por aquí Ok Ya estaría, ¿no? Muy buen turno, la verdad Le hemos matado a los bichos Destruye al Super Elite Así que Los vuelve a invocar Parece, ¿eh? Vale Inmunity Aquí Y esto como Expand Tengo que gastarlo Y aplicarme veneno Y si no la juego ¿Qué pasa? Y si no la juego Si no quiero jugarla ¿Qué pasa? Aplica 5 venenos Yo voy a aplicar el Dispare a mi compañero Porque A ver Puedo poner Aurora Bueno, puede ser así Tiene que jugar eso primero para el combo Tío Bueno Dios Cuanto veneno tiene esta Pobrecilla ¿Puedo hacer esto y recuperarle vida? No No tienes ningún tipo de Inmunity, tú Vale Entonces Aplica dos combos Esto también Y Sigue aplicándole combos Entonces Vale Entonces ahora le tengo que moverla Pumba Puedo hacer Burn Así, ¿no? Así que estos van a respawnear ahora, tío Dios, Dios, Dios Cuanto daño Esta se va a morir ¿Por qué se va a morir? Ah, esto es un Cliff Me los va a matar No tengo nada que pueda evitarlo No tiene No tengo inmunidad ni nada Ah, esto se acumula aquí No puedo cambiarlo Oye, pues Un poco de XD, ¿no? ¿Me va a matar? ¿Me va a matar ya? O sea ¿Me va a quitar más vida de la que puedo recibir? Bueno, a ver Puedo hacer esto No puedo moverla directamente para allá, ¿no? Tendría que hacer esto Bueno, espera Y para matar a este Puedo aplicarle combo ¿Consume los combos? No, ¿no? ¡Uh! Espérate Quieto Quieto, 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 quieto Inmune esto Bueno, ya no mueren, ¿no? Al menos ya no mueren Lo que pasa es que él Bueno, entonces Vale, voy a empezar el turno No sé, el veneno Lo que quita el veneno, tío Fireball de 16 Ignite Vale, a ver ¿Cómo podemos hacer esto? 5 daño 4 escudos Vale Vale Vale, puedo hacer cliff Este se muere Por lo cual este se salva Voy a traer el town de este Voy a ponerme una inmunidad Y atraer el town de ella ¿No? Igual le he liado un poco ahí Bueno, no Puedo moverla Se me puede morir ¿No? Vale Vale, voy a meter una fireball Y hacer un ignite Supongo que voy a esperar a esto ¿No? Porque ya no puedo moverla Para utilizar la habilidad Bueno Bueno, si muere él Mala suerte A ver Podemos hacer una cosa ¿Cuál es la diferencia De aquí o aquí? Vale Vale Podemos hacer esto Let's go Hemos ganado ¿No? Toma Primer fragmento liberado ¿No? Impresionante Artefacto y habilidad Y me la da mejorada Tío Cruzar strike 8 daño en cliff Aplicas una inmunidad Por coste 0 Esto Voy a darme esto Tío Y un artefacto Robas dos cartas Cuando destruyas a un enemigo Con una habilidad A distancia La mitad de los puntos de combo Permanecen en el objetivo Después de jugar una carta De break Hay muy pocas cartas De break Robas una carta Cuando vacíes la mano Una vez por turn Eso está guapo ¿No? Pero claro Si vacío la mano Me quedo sin energía También O sea que Voy a llevar esta Mejorar una carta Recuperar 8 de vida Toda la party Y mejorar una carta Puedo mejorar lo que yo quiera Vale Me gusta ¿Esto qué aplica? Ah por 0 eh Está guapo Continuar la aldea ¿No? Recuperar 10 de vida Vale Noxia Esta es la siguiente Nodo de pueblo O nodo de outpost Quiero ver el nodo de outpost No lo he visto Y este es el siguiente elite Noxia Qué guapo chicos El juego está muy guapo Hay que ir a por el segundo Luego el tercero Luego el cuarto Está muy guapo ¿Os ha gustado? A ver si queréis Podemos hacer una pequeña serie No sé cuánto durará El juego me mola bastante La verdad está muy curioso Está muy guapo Y pues se podría ver serie En algún capítulo De vez en cuando Puede estar bien Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chao Chau 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 Chau